¿Qué le parece la reflexión desde la extrema izquierda de la desigualdad como fuente de conflicto? Es decir, la desigualdad como mecha de activismo político que puede distorsionar la vida en comunidad. ¿Debería preocuparnos a nosotros eso o no? La desigualdad se puede transformar en conflicto si hay un discurso que explica la desigualdad como un robo. Es que algo de razón tenían antiguamente, que muchos de los ricos antiguos eran ricos por medios políticos. Y yo cuando hablo con la gente y cuando hablo con los estudiantes y hablo con gente que no está muy metida en estos debates, pues todos identifican la desigualdad como algún tipo de robo por parte de unas élites extractivas que se dice ahora, bien por algún tipo de buscadores de rentas. Casi nunca nadie piensa, ni siquiera en un cuadro de baloncesto o un cantante o un empresario que hace pan, pero claro, siempre piensa que el rico lo hizo a costa de otros, esa es su firma de Montaigne, le robó a otros, lo robó por mala sarta. Entonces, ahí sí que puede haber cierto motivo de conflicto. Cuidado, porque hay una teoría que explica esa desigualdad como un causante de eso. Y algo de razón tiene esa teoría. No todos los ricos que hay son ricos por medios, digamos, de mercado, sino que obtienen rentas de muchos tipos. Pero claro, en una sociedad, digamos, de mercado que haya desigualdad, tiene que haber una teoría que explique eso, que explique que tú eres pobre y preocupa. Entonces, ahí está, pero la conflictividad es generada, digamos, por los propios discursos. Tienes políticos que no podrían ir diciendo que los ricos te roban, que los ricos te tal, que los ricos te... que tienen los niños que rebuscan la basura y los otros tienen que tal, pero claro, es normal que mucha gente piensa que la culpa de esos males es de los ricos. Entonces, claro, puede generar conflictividad social. Pero si tienes sociedades armónicas, que todo el mundo entiende más o menos, que la desigualdad puede ser una... puede tener incluso efectos positivos. En el sentido de que, bueno, que hay alguien que inventa el progreso, que sirve de eficaz, que puede servir como despejo para intentar mejorar nosotros, etcétera, que también puede tenerlos, pues a lo mejor cambia la perspectiva. Hay muchas sociedades que son desiguales, que no son para nada conflictivas. Y las sociedades bastante iguales son conflictivas. ¿Sabes por qué? Lo explica Schoen, que la envidia de la sociedad. Cuando nosotros es más igual, las pequeñas desigualdades brillan mucho más. Y sobre todo porque son monodimensionales, ¿no? Vale, pues yo a lo mejor no soy rico, como diréis, pero a lo mejor yo sé de muchas cosas y tengo un prestigio como investigador físico. O soy un gran atleta, a lo mejor no tanto dinero, o a lo mejor decido vivir en la pobreza como un obispo que había aquí, en Mondoñedo, que era muy pobre. O decir, que era muy pobre, no vivía él una vida de pobreza, era la vida que escogió. Y esa desigualdad, en cambio, nadie la veía como... Claro, porque era un obispo que era súper respetado en muchos otros ámbitos también, aunque su vida fuera súper pobre, ¿no? Que estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Pero hay muchas dimensiones de la desigualdad. No es solo no tener renta. La izquierda está más, digamos, enfocada en la desigualdad que en la lucha contra la pobreza, paradójicamente, ¿no? Esa lucha contra la desigualdad por parte de la izquierda es por su nulo conocimiento del mercado y las malas aptitudes a la generación de riqueza, si no es estrictamente política para conseguir el poder. Fue una vieja estrategia, ¿no? Para tú ser rico, apoyarte a los pobres. Siempre fue así, ¿no? Para tener el poder político, apoyarte a los pobres. Es tan vieja como el mundo, por lo tanto, no es nada nuevo. No es que no haya conocimiento económico, yo creo que es un conocimiento profundo de malas teorías, que es muy distinto. No es que no sepan economía, la economía que estudian o que siguen o a la cual honradamente creen, les dice todo eso. No tiene que ser necesariamente que tampoco que las izquierdas busquen necesariamente a priori el poder o así, simplemente honradamente buscan lo que entienden mejor. Ahora, puede ser todo junto también. Es que un comportamiento social, una nación colectiva, puede ser por todos los factores que apuntaste tú. No hay uno solo que sea el dominante. Puede ser que algunos buscarán poder, otros buscarán honradamente la igualdad, otros buscarán honradamente el estudio y piensan honradamente que es así, pero también pienso honradamente que no es así. El debate igualdad o equidad. ¿Tiene sentido ese debate o sencillamente es otra narrativa liberticida y problemática? Aquí no acabo de entender. ¿Cómo definirías tu equidad e igualdad? Pues esto de la igualdad de oportunidades. O sea, al final no es que queramos una sociedad con todos los individuos con la misma renta, sino con instrumentos, digamos, que nos hagan empezar la carrera a todos desde el mismo punto. Esa obsesión de facilitar, digamos, pues eso, voy a correr, que todos tengamos los mismos tenis, las mismas zapatillas para empezar a correr. ¿Qué opinas al respecto? Eso, por ejemplo, lo estudió hace mucho tiempo, Jean, en el triunfo de la meritocracia, una sociedad que todo fuera por mérito, partiendo de las mismas condiciones y todo eso. Igual que llegaran arriba los que tienen mal mérito. Pero ahora, por ejemplo, Sander sacó un libro así, La tiranía del mérito, se llama así. Y es muy interesante porque es un tema que siempre discutí. Igualdad de oportunidades, ¿qué implica igualdad de oportunidades? ¿Cómo nos colocamos en una carrera? La gente piensa que es una carrera, porque yo en una carrera con este señor, pues ahí no tengo nada que hacer, aún empezando los dos del mismo punto. Incluso con tenis mejores. ¿Por qué? Bueno, primero porque está entrenado, después ya físicamente, no sé cómo es, pero aparte de entrenarse, aunque no entrenara, correría más que yo. No, aún sin entrenar y aún gordo y así, correría más que yo. Porque ya se le ve que es un tipo fibroso, alto, fuerte, con piernas largas, que tienes potencia de salto y tal. Entonces esa persona, aunque me pongas en una raya con él, no, no, no puedo empezar con él. Y una carrera en muchas otras cosas. Porque, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo podemos partir de cero? ¿No? Sin eliminar, por ejemplo, tu familia que te educó en unas cosas, tus amigos que te educaron en otras, tus parejas que te educan de una forma determinada. ¿Dónde naciste? Repito, la igualdad oportunidades cuando pensamos en ella es la igualdad para ser profesor de física. Que esa es la igualdad que estás pensando. Que todos los niños tengan una escuela, que si tienen médicos en esa escuela pueden ir a una universidad y si son buenos en la universidad que pueden ir a una universidad de élite y doctorarse allí. Eso es lo que se llama igualdad de médicos. Pero estás pensado para eso. No para otras cosas. No para otras cosas. No para, por ejemplo, comercial. No estás pensado para eso, por ejemplo. O para otras habilidades. O si es usted muy simpático y tiene muchas cosas comerciales. El sistema no lo va a premiar. Ni lo va a descubrir ni lo va a potenciar. Ese tipo de habilidades. Solo potencia algunas concretas. Algunas, no solo estas. Pero algunas concretas, sí. Y para eso se pone todo el sistema educativo al servicio, digamos, de este ideal de igualdad que es el ideal de igualdad que tenemos los profesores. Con otro, al final, ¿qué digo yo? ¿Quién escribe estas teorías, estos libros, estas cosas de la igualdad? Profesores. ¿Y qué quieren? Un mundo en el que la igualdad, la desigualdad que primes sea la que ellos tienen. No les gusta la desigualdad que hay ahora porque no es la que ellos tienen. ¿Qué opina de las compensaciones desde el Estado que propone la izquierda estadounidense para compensar la desigualdad que existía en el pasado? Por ejemplo, la cuestión de la esclavitud y todo este tipo de deudas históricas que están tan de moda y que a día de hoy pues están siendo instrumentalizadas políticamente y están generando mucha inestabilidad. Gente de orden, no. Gente de desorden, diríamos. Pero el problema es cómo determinar quiénes son... Yo entiendo la lógica. No, hay ciertas propiedades. Lo que hablábamos antes, ciertas propiedades, ciertos antifundios que hay en América, en Estados Unidos, en otros países, se derivan de conquistas o de guerras que expulsaron a sus nativos de allí. Eso está... Lo tengo clarísimo. Y que habría que buscar alguna forma de compensarlos también. El problema es cómo determinar quiénes son. Porque parece que ahora, por ejemplo, quien tiene que compensar son todos los blancos, ¿no? A todos los... Porque muchos blancos llegaron hace 40 años. No tienen nada que ver con aquel tipo de... Con aquel tipo de daños que se hicieron en el pasado. Porque ellos tienen que ser responsables por tener un colectivo de lo que hicieron. Los antepasados de otros. Incluso muchas veces los antepasados de muchos de los que reclaman ahora. Porque, claro, las poblaciones con el tiempo se fueron mezclando. Y en muchas ocasiones la persona actual, digamos, históricamente marginada, o que se siente históricamente marginada, defiende tanto del explotador como del explotado. Por la mezcla poblacional que hubo. Entonces, es muy difícil decisionar hasta qué punto es mi... Por una parte, soy pagador y por otra parte, soy cobrado de recepciones. No. De compensaciones. Ahora, la idea en sí tiene lógica. Es una vieja... Es una vieja... Disputa libertaria. Si se puede identificar claramente quiénes son los... Los detentados... Los detentan en el derecho, etcétera, se debería poder dar. Pero, cuidado, está mencionada otra injusticia ahí. Es decir, que normalmente quienes sufren muchas veces, aunque hay casos de desigualdad hoy, no estoy negando. Muchas veces, colectivos que están relativamente bien integrados a día de hoy, disfrutando de una vida cómoda, llevan indemnizaciones por lo que pasaron sus abuelos. ¿A quién había que indemnizar a sus abuelos? No a los de hoy, que los de hoy muchas veces disfrutaron de mucha renta, no tuvieron un especial problema, no tuvieron un especial problema de marginación. No todos, repito, estoy batizado. Sí, sí, sí. Si se puede descubrir, por mí, sin problema. Si se puede descubrir claramente quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. Entonces, quién compensa a quién, claro, se puede hacer. Y normalmente eso se hace cuando los crímenes o los abusos están cercanos y se puede determinar bien. Y ahí soy muy partidario. Ahora, claro, una cosa que pasó hace 400 años o así, si lo puede determinar, sí, si no, no. La igualdad jurídica puede destruir, a lo mejor, instituciones tradicionales, todo otro tipo de cosas, pero es una igualdad por la cual, desde el liberalismo, hay que pelear, digamos, hay que dar la batalla a las ideas. Idealmente sí, pero después vemos que no es así, ¿no? Vemos, hombre, yo lo veo todos los días, que no todo el mundo es igual, es igual de juzgado, igual, es igual al crimen, a uno le buscan el indulto rápidamente y a otros por crímenes menores pues les pagan una serie de años en prisión, o sea, la igualdad de la ley, pero la pregunta es, ¿para qué contrato yo a un abogado bueno? La ley es igual, ¿no? ¿Para qué quiero yo el abogado caro? Pues entiende que para que la ley no sea igual. Si es igual, para atrás, la me favor, si no, no habría negocio con eso. Ahora, es un ideal, no sé cómo operativizarlo, no sé incluso cómo podría concretarse ese ideal de igualdad de redes, básicamente que todos merecemos el mismo respeto y digamos que la ley que se nos aplique sea la misma a todos, a las dos partes que están en un conflicto. Todos sabemos que aún le falta mucho para conseguir ese ideal jurídico. Ahora, como objetivo político, aún sabiendo la distancia para llegar al ideal, puede ser algo, digamos, positivo, ¿no? O sea, en esa batalla de narrativas y de convencer a la gente y de avanzar hacia eso... El problema es que ya la propia ley, aún siendo la misma ley, está haciendo una serie de atenuantes, si estás borracho en un momento de crimen, pues está picado una pena a otra, si tuviste un pasado tal, tal de violencia, pues está... La ley no es la misma que mate yo a una persona que lo mate a otra persona que lo mates tú, o que robe una cosa así, si nos van a aplicar trovantes distintos, yo tendría menos atenuantes que otra persona, por ejemplo, ¿no? Pero ya la ley ya no sería exactamente la misma. Digo que es un tema que en principio parece estar bien, sobre todo la idea de igual respeto, pero el problema es cómo operativizarlo de forma clara, porque no es una cosa tan fácil de hacer. Por ejemplo, ya no solo a nivel de Estado, entre Estados, el modelito no es lo mismo aquí que allá, ni está castigado aquí, igual en algunos países, cosas que aquí son legítimas perfectamente, en otros que te castigan con la pena de muerte, en otros incluso cosas que aquí están mal, en otros también, o sea, no es fácil establecer una igualdad jurídica.